Tú serás mía algún día de la cantidad de veces que al universo se los pido Si no te tengo en esta vida, tú tranquila que en la otra yo te consigo Y no me importa de qué lado esté en este momento, el puto destino Así como escribí esta canción, yo mismo me la escribo, siempre positivo Y cuando huguen y critiquen y me pregunten por qué agarre este camino Soy un viajero, un aventurero, soy el motherfucking que recamino Y cuando huguen y critiquen y me pregunten por qué agarre este camino Baby, soy yo, ey, el motherfucking que recamino Y cuando viste un flow, yo dije, wow, mi corazón me gira, vale, go, go, go No, no pares, no, no pares, no dejes que el fuego se apague Y cuando vi tu flow, yo dije, wow, baby, mi corazón me gira, vale, go, go, go No, no pares, no, no pares Y yo te sigo sola a veces Dime, mami, tienes llana Del sofá de calle, ey, ey, ey De escucharme, ey, ey, ey Lo loco que ando por verte Es algo, mami, que hay, ey, ey, ey Ay, 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 en ti Estoy esperado por chulo, chulo, chulo Siento niña la tensión, tensión, tensión Estoy esperado por tu voz, tu voz, tu voz Y siempre se me escapas antes Soy el motherfucking, corre el camino Y cuando viste un flow, yo dije, wow, mi corazón me gira, vale, go, go, go No pares, no pares No dejes que el fuego se apague Y cuando viste un flow, yo dije, wow, baby Mi corazón me gira, vale, go, 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 go No fucking pares, no No, 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 no No me ay, no me ay No me ay, no me ay Yo, 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 yo